¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, el crec que estábamos de cara ¿Aquí volaré? ¡Elijo Madaguda! ¡Quins negros! ¡En cuideu! ¡Fanses! ¡En cuideu todos de junios! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Va! ¡Y comencemos! ¡Farmad! ¡Farmad una fila! ¡Escalfé! ¡Estiré! ¡Y con él! ¡Escalfé! ¡Estiré! ¡Escalfé! ¡Estiré! ¿Quién te dio? ¡El T-U-N-A! ¡El T-U-N-A! ¡Una pirata! ¡Tampoc! ¡El T-U-N-A! ¡Sí! ¡De las pincas! ¡No! ¡De las pincas! ¡Tampoc! ¡Pero que pensamos en el barmer! ¡Cuándo es así! ¡Es gracioso! ¡Sí! ¡No es gracioso! ¡No! 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 ¡Escalfé! ¡Sortiré aquí a esta vez! ¡Sí! ¡T-U-N-A! ¡Este preparado! ¡Agancé de correr ya que se espera en un diacho! ¡Sí! Santa Santa, ¿cómo es eso de volar? ¿Muera, me lo pido? ¿A vosotros? No ¿Es de aquí? Sí, voy a decir Yo no voy a irme, yo tampoco A mi pared ¿Has de muy bien sortido? No, sortiremos desde el camino Santa, el reú, el párrafo es un olor Y anuncia una gran apesta ¡Mamá, ya hay dedo! ¡Mira, ¿qué está aquí? Es un desastre No podemos ir ¿Qué? Es realmente una mala noticia Santa, hay El puñet más preocupante va a marchar Santa, ¿vale? ¡Miráz順! ¡Gracios de Podcasts! Thuto que treba a marchas Esperamos bellos ¡Nan Turkamá! ¡Han Kalamá! ¡Papá! ¡Shhh! ¡Vamos a buscar el petróleo del disco! ¡Porque estamos a punto de comenzar una gran tempesta! ¡Y no podemos volar! Pero hoy es 24 de diciembre, los niños han de llegar siempre a vals. ¡Sí, es verdad! Yo quería ayudar. Puede ser que podíais iluminar el camino. ¡O podíais invitar! El de Clauza va a gritar el rey. ¡Feliz ilusión! ¡Veniu! ¡Veniu! ¡Que nos espera un gran viaje! ¡Y todos a la tarde de la noche! ¡Santa! ¡Vamos a ver! ¡Estamos malamente libres del sol 3! ¡Sí, Santa! ¡Partiremos a través de la tempesta! ¡Pero en una tempesta! ¡Pues veus re! ¡Ven! ¡Ten podáis perdra! ¡O tenéis un accident! ¡Ren, ya es lo pasará! ¡Como me está, Santa! ¡Eh bien! ¡El poteste va a froncarme! ¡La neu! ¡El poteste va a froncarme! No, si la voy a iluminar también, algo con ti, como Rudolf. Se, estoy buscando la ayuda. Arriba, ven. ¡Usa, salta también! Gracias a Dios, que ha hecho una tan singulada. ¡Cambio, no ha quedado sin ser mal, a que ya ni se ha ganado. ¡Cambio, no ha quedado! ¡Cambio, no ha quedado! Le tenía la nariz, ropa como una grana, bienvenido sin cuidar. Todos sus compañeros se veían sin parar. Le morré de Rodolfo, no lo diría el secreto, pero Navidad dejó, salta un brazo bajo. Y a Rodolfo le murió por sus círculos nariz, y al lado del grineo, por lo de la sensación. Y de verla que no entres, con la nariz que acabó, y de verla que no corremos. Le había la nariz, ropa como una grana, bienvenido sin cuidar. Todos sus compañeros se veían sin parar. Le morré de Rodolfo, no lo diría el secreto, pero Navidad dejó, salta un brazo bajo. Y a Rodolfo le murió por sus círculos nariz, y al lado del grineo, por lo de la sensación. Y a Rodolfo le murió por sus círculos nariz, y al lado del grineo, por lo de la sensación. Y a Rodolfo le murió por sus círculos nariz, y al lado del grineo, por lo de la sensación. ¡Gracias! ¡Gracias!